El gobernador de Santander, Dr. Richard Aguilar Villa, se reunió con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal Urbanas y Rurales, con el objetivo de escuchar las problemáticas más señaladas por los habitantes de los diferentes barrios de la ciudad. Una alegría estar con las bases democráticas, con el bastión de la sociedad que son nuestros presidentes de junta, tanto de la parte rural como de la parte urbana, escuchando sus inquietudes, las principales, primero, más proyectos productivos, todo con el propósito de reducir la pobreza extrema en sus diferentes sectores. Segundo, hay un compromiso de mejoramientos de vivienda, ya arrancamos con 75 inicialmente, sacaremos una segunda fase, ojalá sean por 100 mejoramientos de vivienda, dentro de eso está la legalización de los predios. Por otro lado, hay unos proyectos nuevos que han solicitado, vamos a enviarles las visitas técnicas para poder empezar con la elaboración de los proyectos, muchos no los vamos a alcanzar a hacer para que puedan arrancar con los proyectos que solicitan. Pues afortunadamente es un espacio que hoy nos están brindando, que antes no se había llegado a dar, y con una expectativa muy interesante frente a lo que dialogamos hoy con él. Bueno, para nosotros como corregimiento es muy aceptable ver que el señor gobernador se ha demostrado muy interesado en querer colaborar con esta comunidad, se ha comprometido a ayudarnos con el banco de maquinaria para poderle intervenir esta vía, y lo vemos como muy comprometido con el sector. Gran parte de los puntos a tratar en la agenda se pudieron evacuar de manera positiva. Hubo compromisos por parte del señor gobernador que dejaron satisfechos a los presidentes de las diferentes asojuntas de Barranca Bermeja.